Música Claro Pимерos ahí, que tuve la r constitución Es que no soy enemistro, chico Una vez más, vemos como se situaciona la traducción, los psicotécanos del futuro en este sistema capitalista alimentado por la explotación y deuda en el que vivimos mientras en los colegios, institutos y universidades públicas a los que asistimos se saturan de alumnos disminuyendo la calidad de nuestra educación. Asimismo, cada año los colegios, institutos y universidades privadas aumentan su capital y cada vez es más difícil el acceso de la juventud con menos recursos económicos a ella. También vemos como a muchas familias les supone un gran esfuerzo económico conseguir material escolar para la educación de sus hijos así como el pago de costosas matrículas, las cuales aumentan cada año. Por otro lado, seguimos viendo como los estudiantes de formación profesional les hacen trabajar gratis para distintas empresas con excusas como que es una parte muy importante para su formación. Bajo la visión capitalista, la educación no es un derecho, sino un producto que vender y del que sacar provecho. Por eso y desde aquí queremos hacer un llamamiento tanto a madres, padres, profesores, profesoras, alumnos y alumnas a organizarse en los centros de estudio, a seguir luchando por una educación pública y de calidad. Esta jornada de lucha no ha de ser el punto y final, ha de ser el punto de partida de la lucha por nuestro futuro educativo. ¡Viva state updated! ¡Viva locm率! ¡Viva locm率! ¡Adiós! ¡Vamos ahora tenemos que comprar el costo Luis y el manocratic! ¡Ya eso es mucho! ¡Ahora te dicen suerte! ¿Va? ¡Estamos queươngک! ¡Viva locm率!